¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy pero muy bien! Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Reality Show Sensación de la TV Chilena, campo de concentración. Ahora les toca a ellos. Nuestros participantes el día de hoy tendrán una fiesta sorpresa, claramente auspiciada por Pisco. Descontrol, ¿cuánto alcohol necesitas tomar para sentirte hombre? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por venir! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¡Permiso! ¡Estoy un poco ocupado! ¡Disfruten! Oye, pero como que tu cara me parece conocida. ¡Sí! A ver... ¡Ah! ¡Ya sé! Tienes depresión, ¿no? ¡Sí! ¡Estoy perfecta! ¡Estoy perfecta! ¡Estoy perfecta! ¡Estoy muy riqueza! ¡Ay, no! ¡Estoy muy grande! ¡Estoy muy grande! ¡Estoy muy grande! ¡Estoy muy grande! ¡Arriba, se va acá! ¡Conozca lo que es bueno! ¡No le voy a contar una historia re buena! ¡Estoy muy grande! ¡Venga, para acá usted también, que alcanza para todos! ¡Va! 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 ¿Cómo el señorito? ¡El mismo, señorita! ¡El que viste y calza! ¡Ay, usa más! ¿Y por qué no me llevaste? ¡No me acuerdo, Hernán! ¡Lo que llamase! ¡Y si tenía que llamar, ¿no? ¡No es cierto! ¡Una, se me pasó por meterme con un viejo! ¡Ah, esto es reality! ¿Y qué crees que hace falta para encender esto? ¿Permiso? ¡Permiso, linda! ¡Hola, Rubencito! ¡Oye, pero qué guapo te ve esta noche! ¿Por qué será? ¿Mm? ¿Tú no estás tomando nada? Dejé el trago. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡Salud! ¡Salud, la vidita! ¡Verdadero comunista! ¡No le gusta la fiesta! ¡Lo único que dignifica a un comunista verdadero revolucionario! ¡El trabajo, 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 coño! ¡Yo voy a ir a entrenar mejor! ¡A la competencia de mañana! ¡Oye! ¡Marigo, coño! ¡No! ¡No! ¡No hay noche! Y Leida, cuéntame, ¿has extrañado tu pololo? ¿Mi pololo? Eh, no, no un poco, la verdad, porque como que me gustan otro tipo de hombres ahora. Así como, como con buena voz, con presencia, como... Mejor, eh, voy a buscar un trago y vuelvo, ¿ok? ¡Ah! Sí, obvio. Anda tranquilo, yo aquí me quedo haciendo mis cosas. Por favor, soy una mujer independiente. ¡Ah! 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 ¿Qué estoy haciendo, desgraciado? ¡Pasa pa' acá! ¡Pasa pa' acá! ¡Pasa pa' acá! ¡Estás comiendo porquería! ¡Alimentate bien, cabrido! ¿Qué es esto? ¡Ugh! ¡Estáis tomando coperes! ¡No estáis tomando! ¡Mañana tenéis la competencia! ¡Mire! ¡Se me olvidé! Defer alcohol, mata las neuronas. Pero no mata las neuronas más débiles. Así que quedan las más fuertes e inteligentes. Por eso es que bebo, para ser cada vez más inteligente. Por lo menos, mire, 3,14, 16, 35, 64, 68, 66. ¡Yo soy muy inteligente! ¡Ya! Debe probarlo, señor Pinocho. ¡Bueno! ¡Que siga la fiesta! ¡Woo! Oh, baby, everybody don't. ¡Guau, bebé don't! We've got to drive everybody. ¡Ahhh! ¡Bueno! Ay, no, no tomo más, ni menos tampoco El cuarto de Tula, se quedó dormida Apagó la letra Buen día, buen día a todos mis compañeros Gracias Sol por este día que me has dado, permiso ¿Sí? Buen día Hasta que llegue alguien a arruinártelo Idiota En fin, muy bienvenidos queridos participantes Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva competencia Aquí, sí, aquí, en Campo de Concentración En esta oportunidad, la competencia se trata de invocar consecutivamente mil emboques Quien logre conseguirlos, será acreedor de un premio sorpresa Claro que sí ¿Están preparados? Ay, ya Tres, dos A jugar Y el gran triunfador es Fidel Se le merece, es evidente que se ha puesto en forma En forma de pelota ¿Cómo que en forma de pelota? ¿De qué me estás hablando tú? Pedazo de judío, pasado por el alemán ¿Ah? De gracia El gran premio consta de una cita romántica De la cual podrán disgustar de exquisitos más bares Además, de una canasta sorpresa familiar Tienes que elegir a un participante ¿A quién escogerás? Tome su canasta Oye, gracias Por supuesto que a mi bebé Bueno, pero eres napo, ¿no es cierto? Bueno, y de esta forma finalizamos la competencia del día de hoy Oye, viejito ¡La espierta viejo mierda que te estoy llamando! ¡Tráé! ¡Qué querido y gracioso! Lo que pasa es que Lo que pasa es que yo tengo un problema Usted se ha dado cuenta que yo he ganado toda la competencia He ganado el emboque Pero tengo otro problema más grave Lo que pasa es que El tren no entra al túnel Lo que pasa es que yo Soy más virgen Que el aceite de oliva O sea, extra virgen Si yo estoy enamorado de esa mujer Esa mujer me está volviendo loco Me está rompiendo mi corazón Miren, estoy que corto las huinchas Pero Quiero poner el chorizo en el pan también con ella Quiero poner el gallito Quiero tener muchos fidelitos Para poder hablar por todos los que se han ido con las bálsamos Lo que tenís que hacer Ir derecho Poner cara de galán Confiado Ah, no puedo ir así como yo Tenís que levantarlo El ánimo Y confiar 100% En la sin hueso, señores ¿En la sin hueso? En la lengua Ah, en la lengua Ah, en la lengua Lo que pasa, no sois más pensado No, no, no Son 40 años sin verla Porque usted es mintiendo o no Estoy desesperado Caballero, estoy desesperado Anda, anda, tranquilo Desgraciado, me llego Anda, vayá, piojento Si confía en mí Ay, se hizo un nuevo look Se parece tanto a Scheidtiger Póngase de pie, mejor ¿Qué pasa? Le voy a contarle la última ¿Cuál? Estuve hablando con el desgraciado ¿Quién? El desgraciado inmundo y sucio de Castro ¿Con Castro? ¿Y qué le dijo? Me contó sus planes maquiavélicos ¿Y cuáles son? Se quiere casar y quiere procrear con Leida No, sobre mi cadáver deben procrear hijos solo las personas sanas No dos personas enfermas e incapaces de procrear en este mundo De hacer todo lo posible para destruir a cada uno de ellos Ay, por el ray Tranquilo, tranquilo Escucha, no le tengo un buen consejo ¿Sí? ¿Cuál? Usted lo que tiene que hacer es matar la perra Y se acaba la Leida, señor ¿Pero qué está haciendo, viejo inmundo? Además ¿Cómo voy a manchar mis manos con sangre? Además, sangre de... De... De pobres De... De morrenitos Aquí no se debe matar Se debe... ¿Qué sientes saber de que tu novio, Josito, sale con las chicas del radio de tu vecino? Nada, pues me siento súper afectada por esta noticia Es que, la verdad, hoy en día La fidelidad solo se ve en los esquismos de sonido Y yo que lo esperé Que guardé mi flor para Josito Y él me paga de esta morada Y ojo Ojo Porque lo digo en menos de 140 caracteres Como la gente inteligente Y eso es súper simple O sea The real Real Leida, dime la cosa ¿Qué piensas hacer ahora? Desde hoy en adelante Mi nuevo novio del reality Va a ser Fidel Fidel Sí, y ya No quiero seguir hablando con ustedes Porque estoy muy afectada, por favor Un poco de respeto No, un poco de respeto, por favor Leidita Oiga, usted No tiene frío con ese tico Que le está quedando tan... Que le queda tan apretadito Oiga, pero No sé Pero debería abrigarse un poquito Con mi amiga afuera que está lloviendo ¿Ah? Que afuera está lloviendo Pero dile que pase, po Eluleidita, por favor ¿Cómo es posible que siga comportándose de esta forma? Conmigo ¿Ah? Con este revolucionario corazón ¿Ah? Después de lo que vivimos juntos Coño Director, ¿estamos listos? Plano nueve Escena nueve, plano dos Pobre Amy Ay, es que soy una víctima del amor Siempre me fijo en el hombre equivocado Es que Es que todos los hombres son iguales también O sea, aprovechan de mi ingenuidad De mi fragilidad De mis buenas intenciones De mi virginalidad Y de mi inocencia Ay, las mujeres como yo Estamos en peligro de extinción Con la copa Que es cara Leidita Coño, leidita ¿Se encuentra bien? Leidita Coño ¿Qué cosa habrá muerto? ¡Ay, me avisaste imbécil! ¿Pero cómo tan rápido? ¿Se te ha dado cuenta? Disculpe Disculpe Leidita, por favor, discúlpeme ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Alguien me ayude Coño, por favor Despierta Ya se está muriendo ya Porque está saliendo dolor Pues vale, Leidita ¿Y usted por qué tiene esa carita triste, Morenita? Es que me siento un poco triste Por Fidel Sí El desmayo Varias cosas Es que un día sin sol es como Ya sabes Noche Oye, Fidelito Que necesito algo Lo que usted quiera Para eso estoy yo aquí Necesito que me des tu canasta familiar Que te ganaste la competencia Sí, y además un poquito de plata Porque tú que estás Saliendo de aquí Necesito comprarme un poquito de cosas Lo que pasa, Leidita Es que yo estoy quebrado Lo que pasa es que yo no tengo plata ¿Y en casa? En casa está todo bien Ah, está de buena salud No, imbécil ¿Tu casa tienes plata, sí o no? Ah, no En mi casa tampoco Lo que pasa es que yo he pasado todo mi dinero Para la revolución, coño Ah, no Ya Tenemos que hablar, Fidel Escúchame bien Hablé ¿Me he pensado un poco? ¿Eh? Y creo que tenemos que terminar Ah, termine Terminar, sí Porque te encuentro un poco infantil Y la verdad Yo no estoy para ser mamá de nadie Ah, perdóname Infantil yo Leidita ¿Tú? Pero usted me está rompiendo mi corazón Coño ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ser Yo voy a ser infantil? Ah, mire ¿Cómo yo voy a ser infantil? Ah, eso Ay, fiel Y jugamos juntos A eso Viste, pero te das No puedo decir Leidita, por favor Chao, chao, chao Leidita 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 Quiero preguntarte algo Sí Ah, sí ¿Es verdad que terminaste con Con el sucio de Fidel? Mmm Es verdad Un problema menos Nada, no te preocupes Ah, pero La verdad Es que estoy pensando en volver con él Porque desde entonces Mis tweets han bajado considerablemente ¿Cómo se te ocurre volver con Fidel? Tienes que pensar en otros hombres A ver Como Como yo Un gran asado alemán Ya Ay, Adolfo Pero Pero jamás pensé Que un hombre como usted Se podría fijar en una mujer como yo En este momento no puedo La verdad que soy poco Un poco enfermo Tengo la epil Epilepsia Y si te doy un beso Te puedes contagiar Además Te quiero pedir Un gran favor No te metas con ese sucio de Fidel ¿Me lo prometes? Claro que sí Se lo prometo Sí Damas y caballeros Las reglas de la competencia Nuevamente han cambiado Hoy nuestros competidores Deberán improvisar un discurso Quien será evaluado Y elegido por la producción Veámoslo A continuación Este año Podemos decir Que con el nuevo giro Del gobierno Entramos en una etapa fuerte Del consumismo ¿Consumismo, papi? Si aquí no tenemos De un duro Mire, usted tiene razón Usted va a seguir Con su mismo Sueldo Sueldo Usted va a seguir Con su mismo Traje Usted va a seguir Con su mismo Coche ¿Me escuchó? He dicho, coño Sí Hoy vengo A hablarles De la ética política Bueno, voy a darles Un pequeño ejemplo Al principio Estás en un congreso Donde están Los diputados Y senadores Y de repente Llega un dueño De una multinacional Y te ofrece Cien 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 Mil Dólares Él Quiere privatizar Todos tus recursos Ahí Ahí Tiene el dilema El dilema De interior ¿Qué haces? Tomas los recursos ¿Y te quedas callado? ¿O Ves Lo que le pagaron A los demás? Bueno Un buen discurso Es como La minifalda Sí Lo suficientemente Larga Como para cubrir El tema Y lo suficientemente Corta Como para que Sea interesante Compañeros El dinero No trae La felicidad Pero cuando se va Se la lleva Compañero La felicidad Está hecha De pequeñas Cosas Sí Por ejemplo Un pequeño yate Una pequeña mansión Una pequeña Fortuna Finalmente Y para redondear El sostén Es como La dictadura Sí Oprime a los de adentro Engaña a los de afuera Y levanta monumentos De los caídos Muy bien Señores y señoras Está todo definido Y el gran ganador O ganadora De esta semana Es Leida ¿Quién será premiada Con un electrodoméstico O artículo De primera tecnología Que usted desee conveniente? Ya Un televisor Sí Un televisor No hay No hay Tiene que ser Un horno a gas Sí Con mucho gas Sí Gas 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 Aquí está Felicitaciones Gracias 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 No 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 Ay Ay Qué delito Ay Disculpa Ay Yo sé que estás enojado conmigo Por lo que pasó hoy día en la tarde Y por lo que ha pasado entre nosotros Pero no te me enojes Lo que pasa es que yo soy una mujer muy complejada Mira Para que me entiendas Si te digo sí Es no Si te digo no Es sí Si te digo Abrázame Suéltame Y si te digo Suéltame Abrázame ¿Entendiste? No No A ver ¿Cómo te lo explico? Déjame 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 anotarlo A ver A ver si lo entendí Qué bueno Qué bueno Fidel Oiga Lidita ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? No sé Cuéntame un cuento Para yo poder dormir tranquila ¿Un cuento? Sí Ay pero es que yo he contado tantos cuentos mía Un cuentecito Piénsalo Se me acabaron los cuentos Pero voy a seguir pensando A ver Había una vez ¿Había una vez un pajarita? No, 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 ese no Otro 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 Había una vez Un país Que tenía elecciones Libres ¿Eh? Va a tener Salud gratis Educación gratis Y los sueldos los subiremos ¿Sí? Los actores ganarán mucho dinero Ese Ya Ese sí me gustó Ya Ahora sí que le voy a ponerle todo el juez ¡Adolfo! Sí, me llamaba Sí Ayúdeme aquí Sí, por supuesto ¿Cómo se le ocurre? Ay, eso Fuerte No se descarre Con cuidado Sí, sí, está bien En realidad lo cité aquí Por una razón especial ¿Qué cosa? Lo que pasa es que la señorita Leida Me dijo que a usted se le derrite el helado Que se le pegan los platinos No entiendo Que se le quema el arroz Que es homosexual, señor Pero ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ser homosexual? Además, no me gustan esos tipos Mariconcitos ¿Se ocurre que yo voy a ser uno de ellos? No, no, no Eso es lo que me dijo ella Ya se lo dijo Así que voy a torturarla hasta que muera ¡Sí! Eso es lo que me dejaba lo que quiera, señor Pero antes Ponga mucha atención a la indicación Sí, ¿qué cosa? No tiene que contarle a nadie Que esto se lo dije yo, señor No se preocupe, don Augusto Yo seré su fiel escudero Seguiré su camino de lealtad Muy bien No hay problemas Siga con sus trabajos matutinos Yo me retiro Gracias Bienvenidos a un nuevo día De este reality show Sensación de la TV chilena Campo de concentración Ahora les toca a ellos En esta oportunidad La producción se ha encargado De tenerles otra sorpresa Para nuestros participantes Ellos podrán escoger La comida preferida De cada uno Lamentablemente Augusto Pinochet No podrá disfrutar Hoy de este beneficio Debido en que En dos competencias anteriores Él no ha participado Sin embargo Sí trabajará como mesero Y a la vez será evaluado Su continuidad Aquí en el reality show Buenas noches Buenas noches ¿Qué estáis a servirte vos? Yo quiero una sopa ¿Sí? ¿Española o italiana? Ay, cualquier idiota Si la quiero para comer No para conversar con ella Mira, Fermito, los nevios Te voy a traerte una sopa judía La que llamo a Torino ¿Y usted, señorita? ¿A quién se va a comer esta noche? Ya Yo quiero un bistec Pero que no sea histérico, por favor ¿Cuándo sea histérico yo? No es que la estoy haciendo tranquila Ay, viejo tonto No te estoy diciendo a ti Al bistec Que no tenga nervios No, no voy a dejar el nervio fuerte Oye, viejito Por ahí escuché, ¿ah? Que a vos te dicen la marihuana ¿Sabes por qué? Porque entre más te investigas Más propiedades te encuentras Para ganarla ¿Ustedes? Bueno, bueno La carne que tienes anotada ahí Viene sola ¿Cómo van a ir sola? Oye, no con esto iba a estar tú y yo para traer ¡Ah! Para atender ¡Coño! ¿¡Qué se ha almorado, usted kilos de mierda? Yo ¡Venil! ¡Ah! Ojalá que se apuren ¡Ay, qué asco, onja, Fidel! De nuevo fumando en la mesa Además ¿Por que fuma, idiota? ¡Los revolucionarios tienen que fumar! ¡Tienen que echar humo! ¡Tienen que toser! No ¿Sabes por qué? Porque aquí todos, todos estamos aburridos de tu humo. ¿Ah, sí? Sí, fíjate. Ah, qué bueno. Ah, pero me importa un comino y no pienso dejar de fumar jamás conmigo. ¡Qué asco viejo rancio! Además, dejar de fumar es súper fácil. Bueno, yo lo he hecho mil veces. Aquí voy, que me estoy jugando. Ya, agarra aquí. A ver. Agarra, gracias a mí. ¡Coño! ¡Me has traído una hamburguesa! ¡Coño! ¡Es una hamburguesa imperialista! ¿No sabes tú qué es a la fábrica? ¡A la cobaba! ¡Ah, muere, maldito! ¡Muere, muere! ¡Mucho, muere, muere! Gracias, lo más rápido que tenía. Agarra, Guino. ¿Esto es para mí? No se hace para mí. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene una mosca! ¡Ay! ¡Uno! Si yo mismo la puse ahí, obvio que una mosca. Pero no se preocupe, porque está ahí muerta. ¡Ja! 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 Hermoso, ¿me puede repetir la sopa, por favor? ¡Sí! Repetir la sopa, 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 la sopa! ¡Ya, de la rebelión también! ¡Ah! ¿Qué se está haciendo? ¡Ah! ¡Ah! Aparte de lento, soy fome, Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Denofía! ¡Ja! ¡Ja! Muy, pero muy bien. Nuevamente nos encontramos con un momento de extrema tensión. ¡Claro que sí! Porque hemos llegado al famoso face to face o más conocido como cara a cara. En esta oportunidad nuestros participantes podrán decirse las verdades o las mentiras o los rencores más ocultos. ¡Por favor, Lady Pinochet, pasen hacia adelante! Adelante. Cuando digo cara a cara no me refiero literalmente, es un por decir. ¡Ah! Yo quiero decir algo. Es que Leida no puede procrear ni con Fidel ni con ninguna persona porque son personas impurras. Además, tú dijiste que yo era un homosexual y eso no es cierto. ¡Enfermo! ¡Esa es mentira! ¡Yo no dije eso! Leida, lo siento, no puedes interrumpir mientras él hace su declaración. ¡Pero! 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 Un voto para Pinochet, entonces. A la vez debo informar que Fidel, lamentablemente por problemas estomacales, no está presente en el día de hoy tras comerse la hamburguesa que el mismo que Pinochet le dio. ¡Pero! Me ha dejado una carta con su mayor intención y su declaración y justificación acerca del voto. Y dice algo así como... ¡Mi voto es para Pinochet! ¡Porque aunque es un viejo de mierda! ¡Feo sin voto, senil! ¡Enfermo, coño! Es la única persona leal en esta casa. La única persona que se puede confiar. Y además, tú dijiste que te acostarías con un gorila antes que conmigo, Leida. ¡Es una revolución izquierda, coño! ¡Pero yo no he dicho eso! ¡Soy mentira! ¡Yo no dije eso! ¡Yo a ti no te creo nada más! Bueno, así de esta forma completamos que Pinochet tiene dos votos. A continuación, la votación de usted, Pinochet. Muy bien, señor. Llegó el momento. Mi voto para el gran dictador de esta semana es para Pinochet, señor. No, a ver, ya, no. Eso no se puede hacer. Es injusto. Las reglas no van con eso. No se puede votar por sí mismo. Lamentablemente, para ti no hay ninguna base que lo impida. Así que el voto de Pinochet también es válido. De esta forma, damas y caballeros, cerramos la edición de este nuevo cara a cara face to face aquí en Campo de Concentración. ¡Ahora les toca a ellos! ¡¡Anda es amigas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Gracias.